Hola a todos, bienvenidos a Emprendedores. Hoy vamos con una historia de Crónica Negra, otra más, otra que os va a sorprender. Yo no he escuchado el final, solo normalmente leo un poquito de qué va el tema, pero yo quiero escucharlo, como he dicho en otras ocasiones, con vosotros y sorprenderme como vosotros. Así que vamos con una historia que yo no conocía, la de Roscoe Aburkle. Fue un crack de de Hollywood, de la comedia, secodeo incluso con Chaplin y fue un hombre que era muy muy famoso, le apodaban Fatty y, como veréis ahora, tuvo algunos problemas y cosas que pasan en Hollywood, con la fama, con el dinero, que a veces se les va un poco pinza. Vamos ya a empezar. Espero que os guste. Roscoe Aburkle, Crónica Negra. A esta hora en la noche de Cope, la Crónica Negra. Pretendía ser una fiesta por todo lo alto, con ríos de alcohol en plena ley seca, con música de fondo sonando desde varios tocadiscos y con bellas mujeres que caminaban con puca ropa por las tres habitaciones contratadas, en el Hotel Sein en San Francisco. Roscoe Aburkle, apodado el gordo, quería celebrar así su nuevo y millonario contrato con la Paramount, que lo llevaría a ser el actor cómico mejor pagado de Hollywood. Pero algo se torció aquella madrugada del 3 de septiembre de 1921. Los invitados a la fiesta perdieron de vista a Roscoe y a la actriz Virginia Ray. Hasta que ella apareció quejándose de grandes dolores abdominales, gritando que Roscoe era el culpable de lo que le estaba pasando. Pocos minutos después, entró en coma. Falleció a los tres días por una rotura de vejiga y una penitonitis. Las pruebas parecían apuntar a una violación por parte de Roscoe, que con sus 120 kilos de peso, la habría destrozado por dentro. Unas huellas en el marco de la puerta del baño indicaban que tal vez había sido un forcejeo. El de ella para huir, el de él para cerrar la puerta e impedirle la salida. El de Roscoe Arbicol fue el juicio más mediático hasta la fecha en Estados Unidos, ya que en el banquillo de los acusados se sentaba el actor cómico más popular del momento. A pesar de las evidencias, la justicia lo absolvió, aceptando la posibilidad de que la muerte de Virginia fuera debida a un reciente aborto y al consumo de alcohol mientras tomaba medicamentos. Aún así, Roscoe siempre fue conocido como el gordito asesino. El expediente de esta noche nos hará viajar al Hollywood de principios del siglo XX para conocer la figura, la horonda figura de un actor cómico. Roscoe Arbicol, apodado Fati, el gordito. El asesinato que presuntamente cometió, se convirtió en el primer juicio mediático relacionado con la gran pantalla. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hablamos de un personaje que vivió una infancia algo incómoda, ¿no? No fue una infancia envidiable, empezando porque su padre William, un hombre que estaba la mayor parte del tiempo borracho, siempre creyó que el niño era fruto de algún amante de su mujer. Entre otras cosas porque tanto él como su esposa eran delgados y la criatura empezó a mostrar rápidamente sobrepeso. De hecho, cuando nació en Kansas el 24 de marzo de 1887, pesaba 7 kilos, que es un peso bastante considerable. Ya lo creo, 7 kilos al nacer. 7 kilos. Y debido a eso, William sintió un rechazo siempre hacia su hijo. A veces lo castigaba duramente y casi siempre lo ignoraba, como si no existiera. Bueno, cuentan las crónicas que cuando su familia se marchó a vivir a California, Roscoe empezó a sufrir, además, las constantes burlas de sus compañeros de escuela, que lo llamaban grasoso, ¿no? Esto supongo que le afectaría. Le afectó bastante. El temor que eso le causaba provocaba que comiera más, que se refugiara en la comida y lo que hacía era engordar más y más. Era como una especie de bucle porque a la vez los niños se burlaban más todavía. Por eso comenzó a tartamudear, comenzó a ser un chico solitario, a refugiarse en sí mismo. Pero fíjate, ocurrió algo curioso que le cambió la vida. Con apenas 8 años empezó a actuar en representaciones teatrales y entonces se dio cuenta de que solo en esos momentos dejaba de ser tímido y volcaba sobre el escenario su talento. Y además parecía que no influía su obesidad, que parecía volverse ágil cuando estaba representando un papel o ejerciendo de cantante o de payaso o incluso de acróbata. Robert Young, biógrafo. Solía ir mucho por la zona de la ópera de Santana y fue lo suficiente como para que le pidieran que se uniera a la compañía. A William Arbuckle no le importaba en absoluto el teatro y cuando Roscoe empezó a dedicarse a ello, William disfrutaba riéndose de él porque pensaba que nunca llegaría a ser nadie en el teatro. En este contexto, su madre muere cuando él tiene 12 años, supongo que un duro golpe, ¿no? Fue un momento muy duro para él, entre otras cosas porque su padre lo dejó abandonado y Roscoe tuvo que ganarse la vida trabajando muy jovencito en un hotel. Pero aquello también tuvo un desenlace bueno porque en una ocasión lo oyó cantar un cliente que era cantante profesional y le recomendó asistir a una especie de concurso de espectáculo que se realizaba en un teatro de la zona y al que solía asistir como público varias personalidades artísticas. ¿Esto le animaría, supongo? Sí, no solo le animó sino que además quedó en el primer puesto demostrando que ya no solamente cantaba bien sino que era un... En agosto de 1908 se casó con la cantante Araminta Darfi a la que él llamaba carillosamente Mint que significa menta y los dos además aparecían como marido y mujer en algunas películas. Pero hay detalles que la gente no conoce y que no conocía en aquel entonces. Por ejemplo, en la noche de bodas Roscoe le dijo a su esposa que no podía mantener relaciones sexuales porque estaba muy nervioso por las burlas que había recibido a lo largo de su vida. Así que durmieron juntos, durmieron abrazados, pero no intimaron hasta un par de semanas después cuando ya Roscoe se sintió más tranquilo, un poquito más seguro. Por desgracia, Roscoe Arbecol cayó en la misma tendencia que su padre. Comenzó a beber alcohol de manera frecuente y eso cambiaba a ratos su carácter y lo convertía en un hombre agresivo. Es en ese momento, José Manuel, cuando aparece nuestra protagonista, Virginia Ray. Virginia había nacido el 7 de julio de 1891 en Nueva York. Era hija de una prostituta y de un padre desconocido y la verdad es que tuvo que empezar a ganarse la vida siendo apenas una niña, pero bueno, por suerte su físico le ayudó a conseguir trabajo como modelo ocasional. Por lo que he leído, tengo entendido que también ejerció la prostitución, ¿no? Sí, no tuvo más remedio. De vez en cuando tenía que hacerlo porque no siempre le llegaba el dinero para mantenerse y esa ajetreada vida sexual le hizo pasar por varios abortos siendo solamente un adolescente. Eso sí, su esfuerzo en el campo de la interpretación tuvo sus frutos cuando en 1917 fue contratada para participar como actriz en la película Paradise Garden y de ahí pasó a grabar con el mismísimo Rodolfo Valentino en la Isla del Amor. Sin haber coincidido con nuestro protagonista, con Rosco, este tipo le resultaba un poco desagradable, ¿no? Eso lo comentó ella durante una entrevista para una revista de cine. Le plantean la posibilidad de un trabajo conjunto con Rosco y ella soltó de golpe, sin pensarlo apenas, que le resultaba un hombre repugnante y sin respeto por las mujeres. Y hombre, hay que reconocer que Rosco era muy dado a hablar de manera soez, pero no solía resultar desagradable a sus conocidos. Hemos dejado a Rosco Arbecon en la cima de su fama como actor cómico y siendo ya un hombre dado a la bebida. Además consumía morfina por una infección que casi le provoca la amputación de una pierna. Aun así, cuentan, José Manuel, que esto no afectó para nada a su agilidad ante las cámaras, ¿verdad? Para nada. Él seguía protagonizando las típicas películas en las que era muy frecuente el dinamismo, las persecuciones y sobre todo esa típica escena que todos hemos visto del pastel estampado en la cara. Y además sobre esto hay una curiosa leyenda porque se dice que él inventa esa escena y cuentan que Rosco llegó a conocer a Pancho Villa, este jefe de la revolución mexicana, y que una vez se enfrascaron en un ataque mutuo, pero con lanzamiento de fruta. Como aquello causó tanta risa a los que estaban delante, a él se le ocurrió hacer algo parecido ante la cámara, pero con un pastel. Llega el momento clave de esta historia. Tenemos a Roscoe Arbecoe triunfando en el cine, cobrando un millón de dólares al año, el mayor sueldo pagado hasta entonces a una estrella. Grabando películas de enorme éxito junto a Buster Quinto. El 3 de septiembre de 1921, en San Francisco, Roscoe decidió dar una fiesta privada en una habitación de un hotel. Lo hizo junto a dos amigos y algunas mujeres. Una fiesta para celebrar un nuevo contrato con la Paramount, que le llevaría a ser multimillonario. Robert Young, biógrafo. Roscoe cogía a un director, Freddy Pistar, y a un actor, Lowell Sherman, los metió en su flamante Pierce Arrow, y los llevó desde Hollywood hasta San Francisco. Llegaron a San Francisco por la tarde, el 3 de septiembre. Habían alquilado una suite en el piso 12 del Hotel San Francisco. ¿Qué ocurrió esa noche? Pretendía ser una fiesta por todo lo alto, ocupando tres suites, y donde no iba a faltar el alcohol en plena ley seca. Un alcohol, por cierto, conseguido gracias a varios amigos mafiosos del propio Roscoe. Fue una fiesta en la que tampoco faltaba la música, pero fíjate Adolfo, lo que vamos a narrar a continuación son solamente conjeturas, porque todos los asistentes bebieron tanto que nadie pudo contar a ciencia cierta lo que pasó. Bueno, pero lo que sí sabemos es que estuvo presente Virginia Reif junto a una amiga corista, ¿no? No solamente estuvo presente, sino que fue de las que más me vio en esa fiesta. De hecho, el momento clave es cuando ella va al lavabo de la suite, 1221, y se pone a vomitar. Supuestamente se desmaya, así es como la encuentra Roscoe, en esa extraña situación, y pasa con ella 15 minutos. 15 minutos sin que ningún otro testigo contemplara aquella escena. Como pasado ese tiempo, Virginia comenzó a sufrir dolores y convulsiones, los amigos de Roscoe acudieron y metieron a la chica en una bañera con agua fría. Y en ese instante pasa algo bastante extraño. Roscoe puso un pedazo de hielo sobre la vagina de la muchacha. Un trozo de hielo sobre la vagina de la muchacha. ¿Y qué hace Virginia mientras? Pues algo que sería el comienzo de los problemas de Roscoe. Empieza a gritar delante de todos que Roscoe, al que muchos llamaban Fati, era el que había provocado esa situación y que quería que aquel gordo, tal y como dijo, se alejara de ella. Al final llamaron a una ambulancia con el deseo de que el problema se solucionara y que continuara la fiesta. Andy Edmonds, escritora. Virginia Rape se puso histérica, empezó a gritar y a romperse la ropa. Llegaron dos mujeres, llamaron a la puerta, escucharon los gritos y entraron rápidamente. Llamaron a un médico para que la examinara. Entonces Virginia miró a Mott, señaló a Fati y dijo, él me ha hecho esto, llevaoslo de aquí. No quiero que estés cerca de mí. Esa frase se sacó de contexto para implicarle y acusarle de haberla violado. Las versiones sobre lo sucedido son numerosas. Unas apuntan a la mala vida de Virginia. Según algunos, había abortado recientemente y el médico le había recomendado un reposo que no había cumplido. La mezcla de la medicación y el alcohol habría provocado aquella reacción. También se hablaba de que padecía cistitis, además de otras enfermedades venéreas. Pero José Manuel, también Rosco aparecía como culpable en otra hipótesis, ¿verdad? Por supuesto, había quien creía que Rosco había violado a Virginia y que el motivo de ese malestar de la muchacha eran los más de 120 kilos de peso del hombre. O sea, al ponerse sobre ella, de manera agresiva, la habría dañado por dentro. Pero claro, también decían que Rosco estaba tan bebido que le habría sido imposible mantener una relación sexual, ya fuera forzada o no. Así que la teoría era que hubiera violado a Virginia con una botella, lo que le habría causado daños internos, que intentó maquillar poniéndole el hielo en la zona. ¿Qué ocurrió cuando la ambulancia se llevó a Virginia Ray al hospital? La trasladaron rápidamente a ese centro, pero en los pocos minutos entró en coma y falleció tres días después. En el certificado de defunción se menciona como causa la rotura de la vejiga y una peritonitis. Bueno, empiezan los líos o continúan los líos. Incluso hubo polémica con la autopsia. Bueno, porque pasaron cosas muy extrañas. Por ejemplo, cuando acaba esa autopsia, el forense destruye todos los órganos menos la vejiga. Y eso es algo que no se ciña al protocolo habitual y por eso hubo quien pensó que estaban intentando destruir pruebas para encubrir a Rosco. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en el desenlace del expediente de Rosco Arbecon. Y lo vamos a hacer para conocer algunos otros escándalos sexuales que marcaron la historia de Hollywood. Para hablar de ello, creo que tengo al otro lado del teléfono al periodista Luigi Landeira, que escribe para publicaciones como Cinemanía, Cosmopolitan, Rolling Stone, Primera Línea o La Vanguardia. Luigi, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, muy buenas noches. Podemos empezar por todo un mito del cine como Charles Chaplin, del que se decía que las mujeres le gustaban, pero demasiado jovencitas. Y que incluso pasó por un juicio en el que se demostró su paternidad ante la demanda de una actriz. Esto es así, ¿verdad? Sí, esto es así. Bueno, como he sabido, en los años 40 era mucho más escandaloso que hoy, que hubiera una diferencia grande de edad entre un hombre y una mujer, ¿no? Pero sí, o sea, le gustaban sobre todo menores de 20. Y de hecho es que se casó con una chica de 18 años, llamaba una O'Neill, con quien tuvo 8 hijos y él tenía 54 años. O sea, que sí, tiene un historial bastante fuerte, ¿no? A este respecto. Hay una frase atribuida a Marilyn Monroe que dice que el sexo forma parte de la naturaleza y que ella se llevaba muy bien con la naturaleza. Es verdad que, en fin, la rubia más famosa del cine participaba, dicen, en orgías, acompañadas de personalidades del mundo de la música y de la política. Sí, es cierto. Y, bueno, nos enteramos bastante tarde, ¿no? Bueno, lo suponíamos porque estaba claro que no era ninguna santa, ¿no? Pero en el 2010 fue cuando el FBI desclasificó unos documentos que revelaron que la actriz participó en fiestas sexuales, ¿no? Con Fran Sinatra, Sammy Davis Jr., los hermanos Ted, Robert y John Fitzgerald Kennedy. Y todo esto, bueno, ocurría en una habitación de un lujoso hotel neoyorquino, bueno, más que una habitación de un apartamento, una suite grande. Y, bueno, se dice que hasta existían fotografías de estos encuentros, pero que los Kennedy pagaron mucho dinero a unos chantajistas que amenazaron con divulgarlas y finalmente no salieron a la luz. Pero, bueno, no sabemos si algún día veremos este tipo de material que sería realmente sorprendente. Ver a Marilyn con todos estos pregostes, ¿no? Y personalidades del mundo del espectáculo y la política enredados en una orgía. Vamos con otro personaje que incluso ha traspasado el estrellato, el olimpo cinematográfico que se ha convertido en leyenda. Me refiero a James Dean. ¿Qué nos puedes contar de esas tendencias que cuentan que tenía sadomasoquistas y de su presunta relación sexual con Marlon Brando? Sí, bueno, lo de James Dean también fue algo bastante... Bueno, se descubrió antes que lo de Marilyn, no en el 2010, pero por un tema de venganza. Porque, bueno, hay un escritor y cineasta que se llama Kenneth Sanger, que, bueno, un señor ahí muy extraño y relacionado con el ocultismo, con la iglesia de Satán, con la de Crowley. Entonces, bueno, este señor hacía unos documentales y unos cortometrajes muy raros, ¿no? Y que eran muy criticados en Hollywood. Eran, bueno, tenían como un simbolismo medio satánico, aparecía... Era homosexual él, ¿no? Y salían como iconos homosexuales, salían motoristas de vestidos de cuero, drogándose con cocaína... Bueno, aún así fue muy influyente, porque influyó en David Lynch, en Scorsese y en otros directores, ¿no? Pero bueno, que era muy criticado. Entonces, para vengarse, Kenneth Sanger lo que hizo fue escribir un libro que se llamó Hollywood Babylonia, y que, bueno, es un clásico de aromorología, ¿no? Literaria. Y aquí reveló todos los secretos de los famosos y de los actores, actrices de Hollywood, directores. Hablaba también de Chaplin. Y, bueno, el caso más sorprendente fue el de James Dean, porque en ese momento era un icono de los años 50, ¿no? Cuando se publicó este libro, que fue de los 60, 70, y él tenía un icono, y entonces, pues, de pronto, Kenneth Sanger contó que le gustaba el sexo con botas y cinturones, que le quemaban con cigarrillos, que le llamaban el cine y ser humano, y que encima tenía líos con Marlon Brando, ¿no? Y con otros actores de Hollywood. Sí, lo que pasa es, claro, que la fuente era de un tipo poco fiable, da la inversión, ¿no? Bueno, por un dado, es que el tema fue que es que nadie lo rebatió, o sea, que esto se publica, y hubo un escándalo, claro, pero el libro se sigue reeditando. De hecho, bueno, en España creo que lo sacó Tusquets, sí, está en dos volúmenes en Tusquets. Entonces, que es un libro ya que está ahí, que nadie lo ha quitado de circulación, con lo cual, lo que dice ahí, nadie lo ha rebatido. Sí, que el hecho de no haber sido rebatido le puede dar cierta verosimilitud a las cosas que cuenta, ¿no? Oye, y... Pero es que hay más, hay más. En 2016 se publicó una biografía de James Dean, que se llamaba Tomorrow Never Caos, y se ahondaban en estas costumbres sexuales del actor, ¿no? Y sobre todo en la relación que tenía con Marlon Brando, y aquí sí que se confirmaba que en la relación estaba masoquista, y que, bueno, Dean era como un instrumento pasivo, que estaba muy enamorado de Brando, pero no lo despreciaba, pero que, bueno, lo utilizaba solo para el sexo, tenía una relación muy enfermiza. ¿Qué me puedes contar de esa historia que circula de que Katherine Hepburn, fíjate tú, todo un mito, tenía decenas de citas con mujeres, pero siempre de manera oculta para no reconocer que era lesbiana? Sí. Es que ten en cuenta la cosa, que Hollywood, aún hoy, se anda con pies de plomo con el tema de la homosexualidad. O sea, pocos son los actores que salen abiertamente del armario y que reconocen su homosexualidad, ¿no? Imagínate en los años 30. En los años 30, pues nada, es que no había posibilidad de... O sea, tenían que casarse y tenían que llevar una vida, de cara a la galería, pues normal, ¿no? Bueno, incluso en los propios contratos que firmaban con las multinacionales, lo de su conducta, en fin, con un orden, lo tenían casi por contrato, ¿no? De manera que, imagínate... ¿Algo de cierto en esto de Katherine Hepburn? Digo porque se me cae un mito. Sí. A mí también se me cayó porque, fíjate que no es muy conocido este caso, porque el de James Dean sí que se sabe un poco más, pero el de Katherine Hepburn, yo también, pues no, yo qué sé, pues yo creía que era lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que tenía un romance con Spencer Tracy y poco más. Y sin embargo, pues sí, pues sí que era una lesbiana, además, insaciale, según se dice. Y bueno, lo contaron en una biografía que se titula La mujer que fue a Hepburn, publicada en la de 2006, y escrita por William Mann, y ahí sí que se revela, pues, todo el trapo sucio de Katherine Hepburn, ¿no? Claro, digo que se me cae un mito, precisamente porque la historia de amor con Spencer Tracy es tan intensa que dices, pero ¿cómo puede ser posible? Oye, y por último, otra mujer que siempre ha dado una imagen, Ingrid Berman, dicen que tuvo un hijo ilegítimo con el director Roberto Rossellini, ¿no? Sí, fue otro gran escándalo, esto sí que ya fue en el momento, se descubrió en el momento, porque lo otro se fue tapando, ¿no? Porque ten en cuenta que en esa época se podía tapar mejor las cosas, pero no existía internet, entonces era más fácil, ¿no? Pero es que esto fue escandaloso, porque si ella estaba felizmente casada con un dentista, tenía un hijo, y de pronto aparecen en la revista Life unas fotos con el director Roberto Rossellini, con quien estaba rodando Stromboli, y entonces fue un escándalo tremendo, de hecho, hasta tuvieron un hijo, entonces un hijo ilegítimo. Y bueno, el escándalo fue tan gordo que hasta la misma iglesia católica condenó a la pareja, y la película fue un fracaso en taquilla porque en ese momento la gente condenó abiertamente esa relación, ¿no? Y aparte es que iba contra la imagen que tenía en ese momento Iris Vernon, porque era como una imagen casi de santa, ¿no? Era una atriz así como bellísima, pero una belleza pura, ¿no? Entonces esto fue algo que, bueno, de hecho es que se tuvo que ir a Estados Unidos, tuvo que refugiarse en Italia con Rossellini porque los padres llevan cartas al estudio suyo, y bueno, le decían que se iba, le insultaban, le decían que iba a ir al infierno y que, y bueno, y de hecho eso fue un escándalo que sufrió en el momento, igual que luego, bueno, luego ya se diluyó y no llegó tanto hasta los tres días, ¿no? Nos han llegado afortunadamente más las películas que son más de esas que estas historias, ¿no? Correcto, te lo ha contado en la radio Luigi Andeira, recuerdo, escribe para publicaciones como Cinemanía, Cosmopolitan, Rolling Stone, Primera Línea o La Vanguardia. Luigi, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias, ciudad, un abrazo, hasta luego. Gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y enseguida volvemos a abrir el expediente de Rosco Arbecol. Tras la muerte de Virginia Ray, vi tras el testimonio de su amiga corista. El actor Rosco fue detenido y acusado de violación y homicidio, a pesar de que la mujer tenía antecedentes de extorsión y de que en este mismo caso había intentado llegar a un acuerdo con Rosco, pidiendo dinero a cambio de su silencio. Andy Edmond, escritora. Dos hombres del departamento del sheriff de San Francisco aparecieron delante de la puerta de la casa de Rosco en West Saddam y dijeron se le acusa del asesinato de Virginia Ray. Se quedó estupefacto. Maud Delmont era la testigo estelar del caso. José Manuel, ¿cómo transcurrió el juicio? Ante todo, fue un acontecimiento muy mediático. Date cuenta, Adolfo, de que se sentaba en el banquillo de los acusados toda una personalidad del mundo del cine y del cine de Hollywood. Los periodistas empezaron a hacerse eco del proceso contra el que fue conocido por aquel entonces como el gordito asesino. Y pronto empezaron a aparecer pruebas en su contra. Por ejemplo, un guardia de seguridad de la productora de cine aseguró que Rosco había intentado una vez sobornarlo para que le diera la llave del camerino de Virginia, supuestamente para gastarle una broma. Por otro lado, un criminólogo encontró huellas de Virginia y de Rosco en la puerta de aquel baño de la suite, de forma que parecía indicar que ambos habían forcejeado ella para salir y él para cerrar la puerta. Robert Young, biógrafo. En San Francisco se supo que Rosco Arbel estaba implicado en la muerte de la chica, aunque las circunstancias no se conocían con certeza. La prensa, sobre todo la sensacionalista, se lanzó sobre la noticia con saña y desvirtuaron totalmente la historia. Y pusieron la noticia en primera página. La verdad no vendía, así que la ignoraron y se dedicaron a hacer suposiciones en hipótesis. Aunque al principio idealizaron la figura de Virginia, olvidando por ejemplo su etapa de prostituta o estos capítulos de extorsión, parece que finalmente dieron la razón a Rosco. Sí, aquello fue para largo, porque se llevaron a cabo tres juicios, dos de ellos nulos y en el tercero, la sentencia del 12 de abril de 1922, lo presentaba como no culpable. En el tercer juicio Rosco fue absuelto en menos de cinco minutos. No solo fue absuelto sino que el jurado se disculpó, lo cual es bastante inusual. El portavoz del jurado se levantó y leyó una carta. La absolución no es suficiente para Roscoe Arbucker. Pensamos que se ha cometido una gran injusticia contra él, y que es nuestro deber darle esa exoneración, con la evidencia de que no había ni la más mínima prueba de que tuviera relación alguna con este delito. Parece razonable pensar que las crónicas estigmatizaron a Roscoe, ¿no? Suele ocurrir en casos como este Roscoe salió absuelto del juicio, pero la gente comenzó a despreciarlo. Y hombre, aquel fue el declive de su carrera y de su vida personal, porque durante el proceso habían salido a la luz demasiados trapos sucios, su afición al alcohol, sus excesos sexuales. Eso sí, aunque las productoras lo rechazaron desde ese momento, el actor Buster Keaton, que era amigo suyo, salió en su defensa diciendo lo siguiente, Roscoe es una de las almas más amables y bondadosas que he conocido. Aquel acollo público le sirvió de poco. La oficina High es un departamento dedicado a la censura de las producciones de cine. Prohibió las películas de Roscoe Arbuckle, y solicitó su inmediata retirada del mercado y su destrucción. Por eso en la actualidad son pocas las películas que han sobrevivido. En lo personal, su esposa Araminta Darcy pidió el divorcio en el año 1925. ¿Intentó Roscoe salir a flote de aquella situación tan incómoda? Lo intentó. Aquel mismo año se casó con una joven actriz llamada Doris Dean, pero en 1929 ella también solicitó el divorcio. Algo más adelante, en el 31, se casa de nuevo, ahora con Adi Oakley, con la que, bueno, parece que le fue mejor. Y a pesar de esa prohibición de participar en nuevas películas, su amigo Buster le ayudó a dar grandes pasos, como el de guionizar algunos de sus cortometrajes. Incluso, protagonizó algunos para el productor Jack Barner, de la Barnet Bros. Lo insólito es que la muerte sorprendió a nuestro protagonista cuando parecía estar remontando todo aquello, ¿no? Sí, aquello fue un golpe de mala suerte. Roscoe había cerrado un contrato con la Warner el 28 de junio de 1933. O sea, iba a retomar los largometrajes y esa tarde salió del estudio asegurando que era el día más feliz de su vida y además se fue a cenar con su esposa para celebrarlo. Al día siguiente, el 29 de junio, él firma el contrato y a las pocas horas murió en su cama de un ataque al corazón con tan solo 46 años. Buster Keaton siempre mantuvo que Roscoe murió por culpa de los problemas judiciales por los que había pasado. Ya, ni el alcohol, ni las drogas, en fin, ni esa vida tan azarosa. En todo caso, es cierto que dentro de su tumba no está su cuerpo. Eso es muy curioso, pero es cierto. En el cementerio de Goulin, en Nueva York, en el barrio del Bronx, hay una tumba con su nombre, pero en el interior está su primo Macklin, que también era actor. En realidad, Roscoe fue incinerado y esas cenizas se arrojaron al océano. Sí es posible que esa decisión se tomara en el último momento, cuando ya estaba preparada la tumba y que por eso la familia la aprovechó para enterrar al primo. Supongo que un personaje tan mediático habrá dejado una huella popular en Estados Unidos. Sí, algunas. Hay un grupo de jazz llamado Kessie Tom, capitaneado por el músico Dave Douglas, que hace años se embarcó en un proyecto. Ese proyecto era escoger escenas del cine mudo y ponerle música de su creación. De entre esas escenas se escogieron varias de Roscoe, siempre en un intento de rehabilitar su figura y de rendirle homenaje. Aparte de eso, en el año 2006, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, expuso 56 películas con mucho material en el que figuraba Roscoe, también intentando reivindicar su trayectoria profesional. A pesar de la absolución de Roscoe Arbecoe, sus últimos años fueron difíciles ya que el actor se sintió señalado por la sociedad que veía en él a la figura del gordito asesino. No eran pocos los que mantenían que había violado y asesinado a Virginia Rape y que fue absuelto por una justicia corrupta. Aún así, otro colectivo mantuvo la idea de que Roscoe fue una víctima a la que empujaron a un abismo de mentiras y manipulaciones por parte de gente que envidiaba a uno de los actores más destacados del cine de principios del siglo pasado. Enseguida analizamos el proceso judicial tan mediático contra Roscoe Arbecoe. Antes nos vamos a detener en la investigación policial, ya decíamos, una investigación marcada por la ausencia de testigos y el estado de embriaguez de los asistentes a la fiesta donde ocurrió todo. Enrique Vega, buenas noches. Buenas noches. Bueno, después de los hechos que ocurrieron aquella noche en la fiesta de Arbecoe, ¿quién lo puso en el punto de mira de la policía? Pues mira, en un principio, después de los hechos, Virginia recibe la atención del médico del propio hotel y aunque las fechas no son precisas de todas las declaraciones que se tomaron, parece que permanece al menos un día más en la habitación, cedida por el hotel y atendida por personal sanitario y todo ello a cargo de la cuenta de Arbecoe. Presentaban un síntoma más claro de encontrarse mal, pero nadie entuye en ese momento la gravedad de la situación, de hecho entró en coma poco después y sabemos que fallece. Nada en ese momento hace sospechar ningún crimen hasta que después del fallecimiento de Virginia, en la autopsia se destaca que ha sido por una peritonitis derivada de una ruptura de la vejiga y de ahí, en virtud del tipo de fiesta descontrolada de la que hablábamos en este caso, emana una denuncia de la acompañante de Virginia a la fiesta, la señora Adelmo. A partir de aquí, ¿la policía cómo procede? Bueno, la policía inicia las investigaciones y en primera instancia toma declaraciones a todos los presentes de la fiesta. Hay que tener en cuenta que ya mucho después de los hechos, las declaraciones no son completamente coincidentes, ninguna de ellas, porque hay que tener en cuenta también que todos ellos en el momento de los hechos estaban en un estado alto de embreguez y por otro lado, un dato muy significativo, es que cada uno de ellos ya en ese momento estaba infringiendo la ley, estaba instaurada la llamada ley seca, donde estaba prohibido completamente ingerir alcohol y por supuesto adquirirlo. Las declaraciones serían en todo momento muy defensivas y selectivas, el simple hecho de declarar estar allí en sí ya era un delito. Inicia también la inspección ocular del lugar, la policía, pero debemos tener en cuenta que en ese momento ya se habría alterado el escenario. El propio hotel actuaría con mucha celeridad para limpiar las habitaciones donde se había producido la fiesta. Esto hace que las pruebas obtenidas fueran escasas y por supuesto nada fiables. Por tanto, si las pruebas eran pocas y poco fiables, ¿por qué Arbicol fue acusado de asesinato? Bueno, a la vista de todas las declaraciones de los asistentes a la fiesta y cruzadas todas ellas, donde se aseguraba que tenía fijación por Virginia y que había aprovechado que ella se encontraba mal en el baño para encerrarse con ella durante al menos 15 minutos y por supuesto las declaraciones confusas de los asistentes donde se hablaba por un lado del interés de Arbicol de hacer desaparecer los indicios de haber tenido sexo de la vagina de Virginia con un trozo de hielo y finalmente la firme denuncia de Delmon, la amiga de Virginia, la policía ante la cantidad de indicios presenta a la fiscalía un informe completo con una reconstrucción de los posibles hechos ocurridos donde es acusado asesinato. ¿Y qué ocurrió para que Rosco Arbicol, nuestro protagonista de hoy, pasara de sospechoso de asesinato a acusado de homicidio involuntario? Bueno, este informe de la policía tenía muchísimas lagunas. No habían aparecido indicios o pruebas, ni siquiera huellas de que existiera un forcejeo en la habitación. Se conoce el dato de que Arbicol había sufrido quemaduras de segundo grado en sus nalgas a causa de un accidente justo uno o dos días antes y que esto le limitaba muchísimo los movimientos. Además, se asegura que los testigos, que era imposible dado el estado de embriaguez, que pudiera agredirla sexualmente. Esto lo habíamos comentado antes. De ahí se deriva el argumento de querer penetrarla con una botella, que viene derivado también del hielo, es algo confuso. El médico del propio hotel inspeccionó a la chica justo al momento y no vio indicios de ningún tipo de agresión sexual. El médico tuvo la oportunidad de hablar mucho tiempo con ella y consciente, o sea, consciente, perdón, y en ningún momento habla de violación. Y la primera persona que habla de violación es Delmon, la amiga, en el hospital. Ella fue para el fiscal al principio un testigo presencial. Hablo de Delmon en este caso, fundamental. De la amiga de Virginia. De la amiga de Virginia, efectivamente. Pero fue descartada por la fiscalía y por la policía como testigo, dado los antecedentes policiales y las declaraciones tan confusas que dio después de los hechos. A veces decía ser amiga íntima de Virginia y otras veces que la conocía diante de la fiesta. Se conocía que ella procuraba chicas jóvenes para este tipo de fiestas de personas importantes. Tenía antecedentes penales por fraude y extorsión a clientes en fiestas parecidas. Anteriores acusaciones de violación falsas a otros clientes. Se sabe que ponía a clientes en situaciones comprometedoras para usar las fotografías que le hacían posteriores extorsiones y procedimientos de divorcio. Esto es algo interesante. Se supo que le había pedido a Arbecol dinero a cambio de retirar sus acusaciones. Y por último, y lo más flagrante, se les intervino unos telegramas enviados a varios abogados de dos ciudades distintas en el inicio de los procedimientos que decían literalmente. Tenemos a Rosco Arbecol en un agujero y es una oportunidad para hacer dinero con él. Caramba, yo creo que el fiscal no tendría que ser muy avesado para entender que esta testigo estaba completamente desacreditada, ¿no? Esto la desacreditó completamente. Con todo ello, la acusación pasó de asesinato a homicidio y proleta. Bueno, y con todas estas pruebas, yo diría a favor de Arbecol, ¿por qué no fue inmediatamente absuelto? Bueno, porque había otras muchas pruebas y testimonios, y todo esto muy mezclado a lo largo de los tres juicios de lo que hablábamos antes, que mantenían la duda respecto a la culpabilidad. Por ejemplo, una modelo, otra modelo, asistente a la fiesta, declaró que vio a Arbecol con una sonrisa después de la supuesta violación. Una enfermera del hospital declaró que probablemente había sido violada y que tenía señales en el cuerpo. Varios de sus órganos fueron destruidos en secreto, incluso el útero, algo tan importante. Incluso algunas fuentes aseguran que el médico fue sorprendido intentando deshacerse de estos órganos, ¿no? Y lo más contundente, el doctor Edward Heinrich, un afamado criminólogo experto en balística, huellas dastilares, química, escritura y otras ciencias criminológicas, que además fue jefe de policía en Alameda y procursor, como digo, de las técnicas modernas de investigaciones balística y ADN, afirmó que encontró las huellas dastilares de Arbecol manchadas con la sangre Raib en la puerta del cuarto baño de la habitación. Osu, qué lío, madre mía. Por un momento da la impresión de que es inocente absolutamente, por otra parte da la impresión de que es culpable absolutamente. A la vista de estas pruebas, quedó aclarada su culpabilidad. Bueno, podía parecer, ¿no? Pero completamente al contrario. Cada una de estas declaraciones o acusaciones fueron rebatidas por la defensa, en virtud de las pruebas obtenidas en las nuevas investigaciones policiales y en multitud de investigaciones privadas. Se presentaron pruebas de que Virginia tenía una enfermedad crónica en la Véxica y esto pudo producir la ruptura, tal cual. El alcohol se conoce que agrava las dolencias de estas cistitis crónicas y estaba constatado que había bebido muchísimo. Igualmente se averiguó que había abortado hacia pocos días y que probablemente no se había recuperado completamente. Mentía en su edad, habitualmente. Se quitaba tres o cuatro años, aunque esto no fuera relevante. Había abortado al menos cuatro veces más ya a la edad de 16 años. La autosia concluyó que no había signos de violencia ni de violación. Durante el interrogatorio, otra chica, Betty Campbell, modelo, reveló que el fiscal le había amenazado con acusarle a perjurio si no testificaba en contra de Arbeco. La afirmación del doctor Heinrich, el famado criminólogo, de haber encontrado, la afirmación que hizo de haber encontrado las huellas dastilares, fue puesta en duda después de que una limpiadora del hotel testificara que ella había limpiado la habitación antes de que la investigación se llevara a cabo y no encontró sangre en la puerta del baño. Y por otro lado, en el año 1912, el Departamento de Policía de San Francisco fue de los primeros departamentos en usar el cotejo de huellas dastilares en la investigación de los crímenes. Era muy extraño que dado esa inicial experiencia no hubiera nada. Y una vez rebatidas todas las pruebas de la acusación, pues finalmente tuvo que ser resuelto. Se puede comprobar claramente que todo fue absolutamente confuso, ¿no? Sí, sí. Absolutamente ninguna prueba concluyente. Estamos delante de un verdadero caso Policía. Se la vamos a lanzar ahora al juez Pinazo. Bernardo Pinazo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Vaya lío para un juez. Vamos a entrar en detalles relacionados con el juicio mediático que se desarrolló, pero madre mía, tener que decidir sobre este asunto habiendo pruebas de una parte y de otra tan inconcluyentes, tan absolutamente... Pero en fin, en primer lugar, hemos conocido la historia de este actor de Hollywood, de principios del siglo XX, su vida estuvo llena de circunstancias azarosas. Es decir, al pobre le pasó absolutamente de todo. Al pobre o no pobre. ¿Eso tuvo también reflejo en los juicios a los que fue sometido? Pues sin duda, Adolfo. Yo creo que Roscoe Warbekel, el gordo Fati, como se le llegó a conocer en España, así nos decían las familias, ¿no? Hay que tener en cuenta que sus circunstancias se tradujeron y se llevaron al juicio. Roscoe fue detenido como consecuencia de una llamada anónima, que luego se supo que fue de Damon, a lo que era el sheriff, el comisario general de San Francisco, que se llamaba Michael Brown. Esa llamada hablaba que los allegados a Arbekol iban a destruir evidencias para hacer pasar todo por una simple enfermedad de la víctima y nada más. Pero cuando el comisario Brown llegó al hospital, pues sorprendió a un enfermero que llevaba al incinerador los órganos genitales de Virginia. Más, como consecuencia de ello, el gordo Fati, o Arbekol, fue arrestado de inmediato bajo el cargo de homicidio en primer grado, lo que conocemos nosotros como asesinato. Y esa acusación formal, que se realizó el 10 de septiembre del 21 en San Francisco, formalmente acusado de homicidio, contrató al mejor abogado de la Paramount, que se llamaba Fran Domínguez. En Estados Unidos, antes de iniciar un juicio, se pasa por una pequeña instrucción que se llama audiencias preliminares. Y además se hace frente al gran jurado. En aquella época, ese gran jurado, esas diligencias preliminares, o como llamamos audiencias preliminares, eran a puerta cerrada. Después se cambiaron a lo largo de la historia. La parte acusadora, pues tenía que probar si existían evidencias suficientes como para llegar el caso al tribunal, a juicio en realidad. Y ahí se topó con el fiscal del distrito de California, Matthew Brady. Este señor tenía ambiciones políticas y vio que este caso le producía con una publicidad absolutamente gratuita para llegar a la conclusión que quería, que quería ser gobernador de California. No llegó a ser. Hasta tal punto tenían la influencia que el juicio se iba a iniciar en Los Ángeles, pero su influencia era tal que el juicio se inició en San Francisco. Hay una cosa que me llama la atención. ¿Por qué se celebraron nada menos que tres juicios contra el actor? Pues, Adolfo, ya hemos escuchado la versión policial, aparte del relato de los hechos, pero tiene todo su explicación y su explicación judicial. A ver si trato de que los oyentes puedan comprenderlo. Dos meses después del arresto, en noviembre del 21, comenzó el juicio. El juicio comenzó con el testimonio de los médicos, del informe del forense, del equipo forense, en la que concluyó que se había fallecido la señora Reib como consecuencia de un aborto unos días antes de la fiesta. La fiesta que ocurrió el viernes 9 de septiembre del 21 y que falleció en las instalaciones del sanatorio y que fue consecuencia de una peritonitis provocada por una ruptura de la vejiga, pero además, dijo el informe del forense, compatible con que pudo causarse mediante una fuerza extrema. Esto es, coinciden los relatos que hemos hecho con anteriormente. Concretamente, el jefe de los forenses, el doctor Leland, declaró a una pregunta concluyente de la defensa. Si la muerte de Virginia Reib podía considerarse un homicidio. Y el forense indicó concluyadamente que no, que en ningún caso. Seguidamente, pues fue llamado a declarar Maud Delmon, la persona que llevó a Virginia a la fiesta, pero debido a que, como hemos dicho antes, las declaraciones ante la policía eran inconcluyentes, cambiaba escenarios, incluso hasta el fiscal Brady, que la tenía como un testigo de cargo, no permitió que esta señora testificara en contra. Tras más pruebas, como hemos escuchado, posteriormente le tocó el turno a Roscoe, el gordito Fati, y dijo que cuando fue a cambiarse a su cuarto para cambiarse el pijama, vio a Reib vomitando en el baño y la llevó hasta la cama, y la dejó para volverse a la fiesta. En el juicio no dijo ninguna explicación que por qué había vuelto al cuarto. Si dijo que para darse un paseo, no se sabe, pero no lo contestó. El caso es que, minutos más tarde, en el juicio declaró que la encontró de nuevo en el suelo, y volvió a ponerla en la cama y salió a pedir ayuda. Tras ese primer juicio, Arbeco fue absuelto por 10 votos a favor y 2 en contra. Ahora, en Estados Unidos, para que se pueda condenar a una persona, tienen que ser los verdictos unánimes, ¿no? Al ser el asuelto, y bueno, sabemos que la personalidad del fiscal Matt Brady, pues era insaciable, llevó de nuevo a juicio el supuesto. Pero aquí se cometió un error por parte de la defensa, aunque sea un juicio de valor. El abogado de la defensa, ya hemos dicho, que en este caso no llamó a declarar al gordito Fati. Y eso fue lo que provocó que, después de celebrarse la mayoría de las pruebas, el jurado lo condenó, en este caso le condenó, pero no por homicidio por primer grado, sino homicidio no premeditado, lo que conocemos por una muerte... Unicidio involuntario, ¿no? Voluntaria, premeditada, no premeditada, y el veredicto fue por 10 votos a favor y otros 2 en contra. Lo que provocó una anulación del juicio, porque, volvemos a insistir, en Estados Unidos tiene que ser un veredicto unánime. Y esta vez fue la defensa la que llevó a un tercer juicio, y que sí, en este caso, Arbacol declaró, y además ocurrió un hecho esencial. La señorita Damon no fue llamada ni en el primero ni en el segundo o en el tercero, pero había otro testigo de cargo, que era Sey Preibon, y que curiosamente estaba en arresto domiciliario para que acudiera al juicio, y se escapó e incluso abandonó el país. Entonces, en suma, pues hicieron falta tres juicios, el primero celebrado en el 21, como hemos dicho, 10 votos a favor y 2 en contra, tras 43 horas de deliberación. En el segundo juicio, celebrado en el año 22, estuvieron a punto de condenarle, pero el veredicto fue anulado tras 232 horas de deliberación. ¡Qué barbaridad! Pero es que lo más determinante es que, en el último juicio, ¿saben ustedes cuánto duró la deliberación? Diez minutos, y fue suelto. Juez, me queda muy poco tiempo, pero sí quiero resolver una cuestión. ¿Rosco Arbacol, usted cree que fue víctima de lo que ahora se conoce como pena de telediario? Absolutamente, y voy a ser muy rápido y muy concluyente. Le detuvieron con lo que se llama una detención en directo. Estaba allí la prensa y los fotógrafos. Además, como consecuencia de unas luchas de poderes de los medios de comunicación, unos a favor, otros en contra. Con lo cual, se hizo un juicio paralelo. Juicio paralelo que, además, hay que tener en cuenta que hubo hasta luchas internas dentro de la industria cinematográfica. Se provocó una ley de censura, y, en definitiva, Roscoe falleció como consecuencia, aparte del alcohol, de sus excesos. Le llevó ese juicio paralelo, a pesar de ser asuelto, a pérdida de amigos, pérdida de directivos, pérdida de contratos, y, al final, falleció. Curiosamente, falleció el día que fue eliminada la ley seca. Juez, gracias y buenas noches. A mandar, muchas gracias. Enrique Vega, gracias. Buenas noches. José Manuel Frías, hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches. Bueno, historia de las buenas, de Hollywood, y es una historia que tiene bastantes cosas. O sea, no es, digamos, súper, súper impactante en, diga, en los asesinatos, en tal, pero sí que tiene un montón de ingredientes. Este hombre, apagado Fatih, vio el cielo con su comedia, fue famoso, ganaba dinero, y, ¿qué ocurre? Que, en estos casos, y en el Hollywood de los años 20, 30, 40, claro, era gente muy conocida, era gente muy famosa, y, pues, se creían un poco dioses. Se creían dioses porque, en esa época, casi todo el mundo, pues, no estaba tampoco muy bien económicamente, y esta gente, pues, era la que ganaba dinero, y tenía prácticamente lo que quería. Salió absuelto, hay que recordar, tres veces, ¿eh? La última vez, fue absuelto por un jurado popular. Y tú dices, bueno, la típica historia de un famoso que asesina a alguien, mata a alguien, queriendo sin querer, y sale indenible. Pero es que, la gente, el público, lo crucificó. el público, aunque, no estuvo en la cárcel, sí que creyó que fue él, el culpable. Es que, le perforó la vejiga a una chica, y después murió. Pero, claro, yo me he quedado de piedra cuando han dicho que un juez incluso le pidió como perdón. era famoso y el juez le pidió como perdón por haber hecho el juicio. Pero el destino, si existe, sabe dónde tiene que ir y después de ser repudiado por la gente, por el público, firmó un contrato, un contrato de bastante dinero, a sus 45 años y el día siguiente murió. ¿Fue el destino? ¿Fue casualidad? ¿Qué opináis? ¿Había hecho algo este hombre? Hay gente que dice que había personas, periodistas, que se inventaban cosas para vender periódicos. Como era la famoso, se vendían periódicos y se inventaban cosas. ¿Pero qué pensáis? ¿Que fue él que pues violaba gente, violaba chicas y algunas morían debido a, como han dicho, su corpurencia? Que a lo mejor no lo hacía posta, pero quién sabe. ¿Y vosotros pensáis que es el culpable? ¿O pensáis que era inocente? Es que en un caso que tiene muchos ingredientes, por eso he dicho, no es que lo de menos sea la muerte de la chica, ojo, pero tiene tantas cosas que es difícil saber si de verdad fue o no. Había algunas pruebas, había gente que había dicho que había sido él, pero salió de tres juicios indenne. ¿Fue repudiado sin motivo? ¿Al final le hicieron la cruz y no había hecho nada? ¿O de verdad era un forrado de Hollywood famoso que violaba y hacía lo que quería? Nunca lo sabremos, pero la historia está aquí, contada en Crónica Negra. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. desde Emprendedores y de Crónica Negra. Gracias y hasta la próxima.